La tercera etapa del sistema es el filtro, que nos permite que todas aquellas partículas o gotas de aceite o cualquier otro tipo de cosas que pueda venir en el agua, queda filtrado. Y por lo tanto el agua que ya se acumula en los tanques de lavado, que son los que se observan aquí, es agua que está en el mejor estado posible. Es agua que se puede lavar garantizando que no se van a dañar ni las pinturas de los carros, ni que va a provocar ningún tipo de reacción adversa cuando se está utilizando para el lavado. El agua limpia se acumula aquí, estos son tanques que tienen capacidad para más o menos 3 días de lavado y con aquellos tanques se mantiene entonces continuamente lleno. Aquí con agua limpia y ya con agua recién recolectada y se mantiene ese esquema para poder garantizar que los automóviles se se lavan la mayor cantidad del tiempo con agua de lluvia. Lo importante aquí es que el trabajo que se realizó fue identificar un uso del agua que se estaba utilizando, agua potable y la verdad es que es un uso de agua que no requiere que sea agua potable. Recordemos que la agua potable es la que se utiliza para cocinar, para comer, la que se toma, pero el agua de los baños, el agua lavado de carros, entonces eso es agua que en la mayoría de los casos en las casas es agua potable y agua que se está desperdiciando, porque más bien se está conviriendo agua potable en agua de desecho. Aquí lo que hemos hecho es, en las aplicaciones que no requieren agua potable, tratar de eliminar el uso del agua potable y utilizar agua de otras fuentes. Gracias. 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 Gracias.